Mi poema es sobre eso, when you're free, y dice, cuando la cosa está mala, resuelve. Y dice así, baby how warm are you, baby what's up, vamos a garajearnos, let's get together, vamos para el cachorro, me encanta encontrarme contigo de vez en cuando y de cuando en vez, pa' que me lo metas por debajo, al derecho y al revés, que bueno es tener un resuelve, pero con el suave que te envuelve, que lo que hay pa' 10 es de vez en cuando, más o menos pa' los días 20, tú solo mándame un chat y el resto viene después, lo que te espera es un buen sex y por la mañana nada hace café. No te inventes nada fancy pa' buscarte a darme el panty, tú sabes que eso se va solo con tus detalles de cocó, pero cógelo suave que te envuelve, no es pa' casar según resuelve, esto es con mi vete, con mi vete, con mi vete, de repente, pero no me deja el cepillo de diente, que me arruina el foco y que es pediente y me palma los otros pretendientes, que después de todo no son muchos, pero cada cual trae los suyos como la fiesta del sorullo. Hay sorullos huecos por dentro, hay sorullos de pasta y queso, hay sorullos grandes, sorullos pequeños, pero todos saben bueno con mayoquete. Y yo te digo contenta hasta la plaza que viene en el suelo. Y yo te digo contenta hasta la plaza que viene en el suelo. ¡Gracias!